Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores que participó activamente al final de la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Sin duda el público lo recuerda cuando participa en la divertida película por mis pistolas donde compartió créditos con el mimo de méxico mario moreno cantinflas realizó papeles mayoritariamente complementarios y de reparto aunque se sabe que tenía una nutrida capacidad actoral la cual le permitió incursionar en el teatro donde se convierte en una importante luminario. Se sabe que era entrañable amigo de Cantinflas el cual lo ayudaría para incursionar en el cine estadounidense. Se sabe que su participación no tuvo tanto impacto por cuestiones que tienen que ver con su sobrepeso. Se sabe que en algún momento participaría en el doblaje donde prestaría su voz en importantes series televisivas como viaje al fondo del mar. En algún momento cuando se separa la pareja cómica viruta y capulina un importante productor le pidió a marco antonio campos que hiciera pareja precisamente con este actor. Esto como una especie de sustitución de gasparenaine capulina. Sin embargo, este se negaría rotundamente. Lamentablemente le quitaría la vida al amante de su joven novia de manera terrible. Incluso se sabe que pisaría la cárcel. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Manuel Alvarado Lodaza nace un 10 de julio de 1922 en Saltillo, Coahuila, México. Perteneció a una familia de hacendados los cuales perderían casi toda su fortuna por causa de la Revolución Mexicana, por lo que en su niñez y juventud padecería severos problemas económicos, situación que lo obliga a migrar a la Ciudad de México, donde trabajaría en un importante restaurante restaurante, el cual tenía la característica de que asistían importantes actores de la época. Ahí, precisamente le dan la oportunidad de incursionar en este competido medio. Algunos afirman que se formó en el mundo de las carpas, sin embargo, otros dicen que estudiaría más adelante en la Academia de Sekizan. Se sabe que en una fiesta dada por la Asociación Nacional de Actores conoce a Mario Moreno Cantinflas, quien le daría de alguna manera la oportunidad en la pantalla grande, donde mayoritariamente interpretaría papeles complementarios y de reparto. Sin duda, el público lo recuerda haciendo papeles de cantinero o de ganadero. Su capacidad actoral le valió para incursionar en el teatro, donde realizó obras de carácter cómico. La primer película donde aparecerían sus créditos fue En la nave de los monstruos 1959, donde comparte créditos con Eulalio González Pipor. La prensa de aquellos entonces lo comparó con el también actor Hernán Vera, con quien tendría severos problemas, pues en varias ocasiones ambos se ganarían papeles importantes. Personas cercanas a Don Manuel afirmaron que por conseja de Mario Moreno ingresaría a la masonería, donde lograría escalar de manera exitosa dentro de la organización. En lo que respecta a su vida personal, se sabe que contrae nupcias con una bella dama de nombre María de los Ángeles Rodríguez, la cual según se afirma fallecería al final de la década de los 60. Poco tiempo después, le daría por conquistar el amor de jóvenes bailarinas, las cuales de alguna forma le correspondían. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que quien conquista su corazón fue una joven triple de nombre Rosalba Valenzuela, la cual trabajaba en un teatro en Tamaulipas. Poco tiempo después, Don Manuel toma la decisión de vivir con ella, esto, en unión libre. Ya para 1973, los problemas comienzan para Don Manuel, ya que según se afirma, sorprendió a la señora sosteniendo un efímero romance carnal con un joven perteneciente al cuerpo de bomberos. Esto en la zona de Ciudad Victoria. Se sabe que el incidente se olvidó con el paso del tiempo. Algunos años después, la joven toma la decisión de volver a ser infiel, esto con una persona involucrada en la promotoría de espectáculos infantiles. Incluso se sabe que tomó la decisión de escaparse con él. Acto seguido, Don Manuel, ya con severos problemas de salud e encolerizado por la alta traición, le quitaría la vida al amante de su novia. Esto a través de propinarle dos balazos en el corazón. Acto seguido, lo ingresarían a la cárcel. Esto por algunas horas. Ya que hábilmente, la Asociación Nacional de Actores intervendría de manera rápida. Sin duda, esta situación afectó sobremanera su salud, a grado tal que sería hospitalizado en varias ocasiones por tener problemas de hipertensión. A principios del año de 1978, le vendría una terrible descompensación que lo deja en el hospital por más de dos semanas. Lamentablemente, un 30 de julio de 1978 perdería la vida a causa de un paro cardíaco. Se sabe que se le hizo un pequeño homenaje precisamente en la Asociación Nacional de Actores. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Necesita dinero? Se lo prestamos. No lo necesita. Se lo cuidamos. Cuenten con el Banco del Comercio. Un banco con ideas modernas.